... ...trabajad no por el alimento que perece. En la vida hay cosas que están llamadas para la eternidad... ...y hay cosas que están llamadas para la temporalidad. A veces nos afanamos mucho en un traje, en una fiesta, en un discurso... ...en un programa de televisión o de radio, en un examen... ...nos afanamos por cosas que, siendo importantes, tienen su valor... ...pero no un valor absoluto, es un valor relativo. Y sin embargo, hay otras cosas que son eternas. Pues un acto de perdonar, un rato de oración, una obra de caridad... ...un apoyar a alguien, son cosas que las hacemos en el tiempo... ...pero que tienen una repercusión importantísima para toda la eternidad. Por eso Jesucristo le dice, trabajad por el alimento que no perece. Es decir, daos cuenta que todas las cosas de la tierra, si las hacemos con fe... ...pueden tener una consecuencia para la eternidad o no. Porque como vivimos tan deprisa, somos tan frívolos, tan superficiales... ...pues hacemos las cosas como el pez es llevado por la corriente, arrastrado. La vida como que nos vive la vida a la vida. Y si nosotros, si quisiéramos y pudiéramos, seríamos como dueños del timón... ...de nuestra barca y seríamos nosotros los que marcaríamos el ritmo a nuestra vida. Y por eso, en este sentido, Señor, cómo me gustaría dar un valor de eternidad... ...a todo lo que haga. Un valor de eternidad a levantarme, arreglarme, desayunar, trabajar, hacer la casa... ...llamar a mis amigos, descansar. Trabajad por el alimento que no perece. Es decir, parece como que esta invitación de Jesucristo es... ...dad un sentido de eternidad a todo lo que hacéis. De hecho, las enseñanzas de Jesús son siempre así. Los que hasta un vaso de agua que deis a uno de aquellos que, por ser mi discípulo... ...mi Padre del Cielo os lo recompensará. Los que sufren, los que lloran, los mansos, todos esos, por causa de eso... ...encontrarán la vida eterna, el reino de los cielos. Las cosas pasan, las personas permanecen. Pero las personas se configuran por actos de amor, por actos de entrega, por actos de cariño. Es decir, quedamos configurados para la eternidad. Al final, cuando lleguemos al cielo, no valdrá para nada lo que tenemos. Cuando lleguemos al cielo, lo que valdrá es lo que somos. Y somos aquellos actos que hemos hecho en el tiempo, con nuestra libertad... ...pero también con razón de eternidad. Ojalá que seamos capaces de meter la eternidad en el tiempo. De ser temporalmente eternos. De, en definitiva, dar un valor a lo que no perece frente a aquello que perece.